Soluciones a su servicio las cuales esperamos sigan aportando al desarrollo de nuestro departamento. La invitación es una continuemos en nuestros procesos lleguemos a estos espacios de liderazgo en donde la participación política marque la diferencia. Las mujeres acomodadoras de vida y cuidadoras de la naturaleza debemos de continuar con estos espacios y asumir el rol que hoy nos corresponde recordemos que nosotras hoy marcamos la diferencia por un guadiare sostenible en donde la paz sea realmente duradera. Soluciones a su servicio